El día de hoy tenemos el nuevo evento Estrellas Atléticas y vamos a abrir un montón de sobres y vamos a descubrir cuál está más chetado, en cuál salen más de estas cartas del nuevo evento. Así que sin más dilación, vamos allá. Vamos con el sobre de tienda Pack El Físico, es lo primero que acaba de salir hoy. Muchísima suerte mi querido Eloj. Y veamos qué tanto salen las cartas del evento. Es un 30.81 más este sobre ojo. Y en el primero, vamos a ver cartas del evento en este sobre, sí, pero en un player pick. En este caso tenemos dos caminantes, Pop e Irene Paredes. Vamos a abrir, hermano, por 1000 FC Points. ¿Esto valió la pena? No sé qué dice el chat, qué dice en los comentarios en YouTube. Coméntenme si estos sobres valen la pena para mí. Tengo que abrir unos cuantos. A ver, abre el player pick directamente, los repetidos, ahí lo tenemos, Irene Paredes y Pop. Y vamos con este player pick de préstamo a ver si nos sale una carta del evento interesante para probar. Y en este caso tenemos a ninguno con PlayStyle Plus, ¿no? Milinkovic para mí va a estar barato, Zapata va a estar bien barato, Kakeret va a estar bien barato también. Sin Milinkovic. Probabilidades de este sobre que no revisamos. Como futbolista del equipo de la semana, 59% de estrellas atléticas, carta del evento 28% nada más. Y Héroe Trackstars 1.8. Ahora sí hay que darle, mi hermano. Mira, no es el 100% de que te salga caminante, pero es bastante probable, ¿no? Ya si no camina acá es bastante F. Yo creo que abriendo 3 debería salir 1. Es más, ahorita debería salir 1. Si me da el éxito, Eloh, gracias por invitarme. Segundo de estos sobres. Vamos. Es Yif y camina. Delantero centro es Joao Pedro. No, hay otro caminante atrás. Vamos a ver quién es. Y tenemos Trackstar. Y el primero es Zapata, que hay que ser sinceros. Debe ser uno de los más baratos. Pero me da un sol de ilusión que me toquen estos sobres. Vamos a ver qué hay detrás, hermano. Y tenemos ya el primero rápidamente. Zapata. ¿Vale la pena? A ver, hay que ver qué hay atrás, mi hermano. Mientras voy revisando el precio de Zapata. Y hay que darle al Player Pick de préstamo. Es que el tipo... Y mira, tenemos dos If y tenemos caminantes también. Estoy revisando. Vamos a darle al Player Pick, por favor, Crack. Mira, aquí este Zapata... Uy, no se está viendo. Dale, mientras quiero mostrar cuánto vale ese Dubán. Dale, Crack. Mucha suerte. Al Pick, al Pick. Sí, 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 por favor. No, ahorita lo muestro. Dale. Pick. Vamos. Acá tenemos a... Otra vez. Mira, Diaby. Puede ser una carta muy interesante este Diaby para que lo pruebes por 10 partidos. Estoy viendo el precio de Zapata. 13.000 monedas. Está bastante barato. Es que no es una carta meta. Por eso apenas salió. Ya es precio de media, literal. Tercer pack. El físico es lo primero. 1.000 FC Points. Comenzamos bien con estos sobres. Tengo listo a Rubén Díaz por si te interesa para una re-web. Ya tienes a Rubén Díaz listo tan rápido, patro. Más tarde, después de este video, si es que quieren también, en los comentarios pónganlo, por favor. Traemos la review de Rubén Díaz. Acá tenemos a Rodri y a Renard, que son dos muy buenas medias. O sea, en casi todos estos sobres, te tiene que salir un caminante. Yo creo que un Rodri sí vale más o menos la pena con esta Renard. Y aparte tenemos a Pajor. Tenemos varios caminantes acá. Vamos a darle al Player Pick directamente. Pero, bueno, varios caminantes. A como 5, si es que no me equivoco. Player Pick. Que ya vimos a Diaby. Que se ve una carta muy interesante. Y acá, Courtois. ¿No? Muchas gracias, mi hermano. Sigamos con el Pack Opening. 83 más por 2. Que este estaba en SBC, ¿no? Camina. Camina, aunque sea. Bueno. ¿Qué más? MCO. Este es Brunito Fernández. ¿Y las Predis? Ahorita. Creo que hay un sobre de 87 más. Como le va a dar luego al final, ahí le damos Predi. Estoy tratando de llegar a 120.000 suscriptores antes de que termine el año. Y para eso necesito de tu ayuda. Así que si te está gustando el video, te agradecería un montón que le des un like y le des a ese botón de suscripción. W84. Dale, mi hermano. Mucha suerte. Vamos. Si camina, se veía medio borroso ese Raiden. No, si no me equivoco. ¿Vale? Primero el W86 o más. Ahí está. Vamos. Y después W87. Ojo. No hay carta del evento. Sin embargo, aquí tenemos MSD. Si no me equivoco, es de Clan Rise. Pero si te sale una medio 87 acá, atrás debe haber otra medio 86. O no. Otra medio 87 o una medio 86. Sin miedo al éxito le dio a la W87. A ver. Obviamente tiene que caminar. MC. Es Odegaard de medio 89. Y obviamente hay otro caminante atrás. Vamos a ver quién es. Dame una carta de oro, aunque sea chetada. Y es Karchawi. Player Picks de 83 y W84 o más. Mira, un 88, dos 88 en un Player Pick de 83. Me parece muy bien. ¿Sería God ver una carta del evento en uno de estos Player Picks? Vamos a ver si tenemos suerte. Estas son recompensas, si es que no me equivoco, de Rivals. ¿Por qué no me dejan mandarte el mando? No sé. Está medio raro eso. Acá vamos por Martínez. Muy bien, vamos. Camina. Delantero centro. Víctor o Simén. Oye, pero como siempre, ¿no? Como siempre es muy complicado para Eda darte las cartas del evento en estos sobres. Seguimos, muchachos. Mira, 35, 75 más. Mucha suerte, ¿ah? Camina. Delantero centro o delantera de la Google Pixel. Schuller. Schuller, si no me equivoco. No, es Pop. ¿No? Y es la única caminante. De que estos sobres de Rivals, presiento que están un poquito nerfeados. No sé si bancan eso, ¿ah? Los han nerfeado un poquís. Justo el que está en SBC Rubén Díaz. Que miren la diferencia de ritmo. Este tipo no era utilizable porque tenía 67. Pero en defensa le subieron un puntito y en físico un puntito nada más, ¿no? Es muy bueno el de SBC. Y... Y... Y caminante, ojo, ¿ah? Vale. Este es Di María, si es que no me equivoco, ¿no? A ver, Angelito del Benfica. Y atrás tenemos a... Nata. Solamente Angelito. Angelito Di María. Hay fe. Pero las manitos gafes, ¿qué? No colaboran. Oye, ¿puede ser que sea ella Putellas? ¡Putellas! ¡Vamos! Hermanos, se recontrafirma. Putellas es tremenda carta. Está muy bien. ¿En qué sobresalió? A ver, vamos a ver qué hay detrás. Tremenda de doble, obviamente, Putellas. Al fin salió una carta buena, ¿no? De lo mejor. De lo... En una triple 83 o más. Excelente. Ah, mira, le va a dar al sobre de tienda pack Rapidez Futbolística. Me imagino que te darán una carta... Hay cartas con... ¡Ah, no! Este es de Player Pick, ¿verdad? ¿Es un Player Pick transferible? No. Bueno. Kyle Walker. Le va a dar a otro. ¿Estás seguro? Bueno, dale. Pero es que está muy caro, hermano. Yo no te recomiendo que abras estos sobres con monedas, mi querido Colo. 8.700 monedas, vale, Kyle Walker. Obviamente acá media, ¿no? Comiendo obeso Juan. Le dio otro. Por cierto, ¿qué es esa foto en la miniatura de YouTube con tu foto de Proxeneta? ¿Es contenido de FIFA o de Padrote? Eh, ¿qué pasa? Voy a cambiar de foto, ¿ya? Le va a dar a otro sobre de tienda. Es que sin vergüenza le está dando con monedas, Colo. Como quiera. Le dio otra vez, ¿ah? No se rinden estos Player Pick. Yo sinceramente no gastaría las monedas ahí, no. No está recomendable esto, pero él lo quiera. ¡Gordon! Le falta una Evo a este Gordon. Y le falta un PlayStyle Plus, ¿no? Gordon, que tiene una pinta muy interesante. Ah, mira. La luchó y lo consiguió 32.000 monedas. Nada más vale este tipo. No sé, ¿no? Yo iría por Gordon de todas maneras antes que Neymar. Depende de ti. Le va a dar al sobre, marcando el paso que ya trajimos una recopilación. Es un 25.83 o más. Es un sobre muy top. Pero incluso acá estoy viendo que no salen tanto las cartas del evento. En serio, EA les está costando un poco soltarlas. Incluso en los sobres de tienda. Y olvídate, en los sobres normales creo que atrás tenemos uno, ¿no? O es Sif, no es Sif. Detrás, ¿qué tenemos? Un Trackstar, aunque sea de media baja. Nelson. A ver, a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ha decidido gastar todas sus monedas, ¿ah? Ya. Basta, Freezer. El último vale de suerte, ¿ah? Sí, Diani. Le dio al ícono de frente. Iba a hacer predicción. Porter. Uy, le tocó Van Der Sar. Qué sinvergüenza. Muy bien, excelente. Es W Van Der Sar de 88. Nunca me salió. Y el tipo, creo que vale más de medio millón de monedas. Y obviamente Van Der Sar, mi gente. Es tremenda W. Pack 100 futbolistas variados de Centuriones. Camina. Incluso acá en este pack, donde tenemos un montón de cartas, no sale carta del evento. Pero también es cierto que cuando teníamos el evento de Centuriones, igual no salían mucho en estos sobres. Grimaldo es el único caminante. Vamos a saltarlo y vamos a ver si atrás tenemos algún if o alguna carta que nos consuele un poquito. Nel. Le va a dar al segundo. Y hay segunda carta del evento, pucha. Ya, ya spoileé el siguiente clip, ¿ah? Ya spoileé el siguiente. ¡Curtois! También a la cena. ¡Curtois, Courtois! ¡Excelente, mi hermano! Courtois, ya, en estos sobres, y es transferible. En estos sobres de 1500 FC Points es donde hemos estado viendo las cositas, ¿no? 120.000 monedas Courtois, tranquilos, el tipo bajará algo más de precio. Pero Courtois es catalogado como uno de los mejores porteros del FC. Entonces, este especial, hermano, seguro lo van a utilizar muchos pros por un tema de química, etc. ¿Cómo se va a llamar Bombito? ¡Bombito corre 94! Oye, y si a Bombito le... Escúchame, si a Bombito le sale una evolución que le sube la defensa, ese Bombito, ojito, pero para darle química mañana, ¿no? No, yo no te decía que lo escojas, pero bueno, Bombito no está mal, vamos con... Bueno, de todas maneras, el otro era de préstamo, ¿no? Y acá Milinkovic, que no sale mucho en los préstamos. Tenemos este pack de control total, que dentro de los nuevos sobres de tienda, es el que no habíamos abierto. Y de hecho, es el transferible. 1500 FC, te aseguran 15 cartas de 83 o más. ¡Y tenemos cartas del evento! Y al fin podemos ver animación. Defensora de la NWSL, hay doble caminante acá. ¿Quién es? De hecho, interesante el link que te da esta chica con Smith, pero no he visto sus atributos. Sauer Brun. 80 de ritmo, 88 de defensa, 87 de físico, pero ese Aéreo Plus es un poquito de más, ¿no? Para cartas de su perfil, como son chicas, no son tan tan altas, un Aéreo Plus se desperdicia. Me hubiese encantado, hermano, un Mapache, por ejemplo, y hay que darle a los dos Player Pick. Mientras, voy viendo el precio. Muchachos, vamos a seguir comentando igual sobre las cartas del evento. Aquí sí, sí sirve por este. 28.000 monedas, Sauer Brun. Y tengo que decir que están muy nerfeados los sobres que guardas. Al final es muy difícil que te salgan cartas del evento. Son muy difíciles de paquear. Este en realidad es Sauer Brun. ¿Y Sauer Brun? Ah, bueno, ya la almacenó. Muchas gracias, muchachos, por ver este video. No olvides suscribirte, activar la campanita. Y en la pantalla final te voy a dejar dos packs opening muy top. Nos vemos.